Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Bienestar. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Berenice Maldonado y como en cada emisión, ya sabe, vamos a estar platicando con un experto y tendremos también un tema sumamente importante que desarrollar. Así que quédese con nosotros, acompáñenos a lo largo de esta emisión. A continuación le voy a presentar todo lo que tendremos en este subprograma. Bienvenidos a Bienestar. Porque madre solo ayuna, todo lo relacionado con maternidad. Con el nutriólogo manténgase saludable y interese cuáles son los alimentos para la descalcificación. Sabe cuáles son los riesgos físicos de ser madre primeriza o madre joven solo con el doc de Bienestar. ¿Rentaría su vientre? Gestación subrogada. Es ilegal en Guanajuato. Tema polémico solo con la jurista. Y su sección, Reaccionando a TikToks. Esta vez de salud mental materna. Un tema para reflexionar de la mano de la psicóloga. Muy buen día, señora bonita. Quédese porque este programa va a estar con mucha maternidad. Le da la bienvenida a su programa de bienestar, la conductora estelar, Bere Maldonado. Acompáñenos, quédese con nosotros porque como se lo decía anteriormente, el día de hoy tenemos una experta que nos va a estar acompañando para abordar este tema tan importante que es la maternidad. Por ello me complace presentarle a la psicóloga Nancy Rico. Ella es egresada de la Universidad de Celaya. Por supuesto también tiene pues mucha trayectoria, además de diplomados, ha trabajado en diferentes lugares, mucha experiencia. Pero ¿para qué le cuento más? ¿Quiere conocerla? Quédese conmigo y vamos a verla. Egresada de la Universidad de Celaya con diversos diplomados en desarrollo humano, tanatología y un entrenamiento en psicología perinatal. Sin duda una apasionada de la maternidad, ya que actualmente realiza la especialidad en la organización Postpartum Support International en los Estados Unidos. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Nancy Rico. Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Nancy, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta emisión más de Bienestar. ¿Cómo te encuentras primeramente? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí y con este tema también es súper importante porque es como un tema que se habla, pero no tanto. Entonces es súper importante darle este espacio a este tema. Ya estábamos viendo ahí en esta introducción que le dimos a todos nuestros invitados, nuestros televidentes, parte de tu trayectoria, pero cuéntanos por favor quién es Nancy Rico. Ok, pues bueno, como dice ahí, soy egresada de la Universidad de Celaya en esta parte académica. Ya había egresado hace unos cuatro años, pero aproximadamente hace tres tuve un hijo que fue lo que me marcó un poco esta parte de la salud mental de las mamás que es tan importante porque justo yo busqué alguna asesora, alguna psicóloga que pudiera ayudarme en mi parte del embarazo y me di cuenta que carecíamos, y justo en Celaya más, pero sobre todo en México, de esta parte. Entonces fue lo que me llevó a querer un poco adentrarme más a la parte perinatal y a la parte de la maternidad. ¿Qué pasa durante nosotros como mamás en toda esta parte? Justamente ahorita abordabas un tema importante. Muchas veces tenemos esta falta también de cultura de ir al psicólogo. No todavía existen pues estas ideas retrógradas de que las personas que tienen tal vez algún tipo de enfermedad mental son las personas que van al psicólogo. Nosotros no tenemos esta cultura de ir, pero si nosotros como personas individuales no podemos todavía tomar estas decisiones de que en algún momento que tengamos alguna situación de la vida, asistir, buscar a un profesional de la salud, mucho menos se habla de las mamás en realidad. Como dices tú, pues el hecho de que cambie completamente la vida de una persona, son acciones totalmente diferentes, se vive también otra etapa de la vida, uno tal vez cuando ya llega a este punto de la maternidad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo recomendarías tú? El hecho de decir, hay que buscar a un profesional de la salud en el momento en el que ya se acerca la maternidad. Ok. Se pensaría que sería como una parte que se hace después de ser mamá, ¿no? Porque esta parte del embarazo que justo les platico mucho a mis pacientes, lo romantizamos muchísimo y romantizamos una maternidad súper bonita, con flores, con fotografías bonitas, pero la realidad a veces la maternidad no es así de bonita. Entonces es importante que desde este momento, en el momento en el que te das cuenta que estás embarazada, vienen un shock de hormonas, un choque cultural, un choque familiar con tu pareja. Entonces es importante también tener como ese apoyo y ese respaldo. Y eso les digo, son tus 40 minutos de poder desahogarte un poco. Sí, a veces, pues claro, es súper bonito estar embarazada para algunas personas, pero para otras la viven de diferente manera. Y es esta parte de ir con alguien que no te va a juzgar, ir con alguien que te va a poder apoyar, que igualmente te puede dar como algunas actividades. Claro. Y por supuesto también me gustaría que nos compartieras ¿cuáles son estos principales, a lo mejor, no sé cómo le podríamos llamar, padecimientos, problemas a los que se enfrentan también las mujeres embarazadas? Ok. Como embarazadas, justo en la depresión, por ejemplo, puede ser un tema que durante el embarazo, que a veces no es planeado, que a veces no tenemos como un compañero que esté a nuestro lado. Justo la tribu, esta parte como de personas que estén cerca de ti, apoya muchísimo y ayuda muchísimo. Entonces, sí son como, sí, justo la depresión, el sentirte sola, la soledad y el no aceptar. A veces nos cuesta trabajo porque ya tenemos un estilo de vida planeado y de repente estás embarazada, cambia totalmente. Y como te decía, ese choque de la embarazada que yo pensé que iba a ser contra la embarazada que soy ahorita, el cambio de cuerpo, son muchos factores los que pueden como llegar a cambiar nuestra mentalidad. En el momento en el que ahorita nos mencionabas, bueno, es importante acercarse con un profesional desde el momento en el que sabemos que estamos embarazadas. Posteriormente, ya cuando se tuvo a el bebé, también es importante continuar con el psicólogo. Sí, claro, totalmente, porque justo te decía, cambia nuestra mentalidad y luego todavía cambia otra vez, justo en el momento de tener un bebé. A veces no valoramos todo el esfuerzo que hicimos, ¿no? Es como, pues sí, ya tuve al bebé y es lo normal tener al bebé y justo es lo normal tener al bebé y cuando no llegue el bebé, también eso es otra parte importante que también se puede abordar en terapia y que también es como un tabú también como no hablar de estos duelos perinatales, de estos duelos que cuando llegas después del hospital y no está tu bebé porque falleció o porque incluso estuve en el hospital mucho tiempo, pues llega una parte que a las mujeres nos mueve. Entonces, sí, justo esto, la parte del posparto también es importante como guiarlo porque a veces creemos que una lloradita un día está bien, pero ya cuando se convierte en un hábito, eso ya requiere atención. Y también por parte del ecosistema, el sistema en general, como por ejemplo la pareja, cómo vamos a incluir a esa pareja en nuestra nueva vida, porque para los dos justamente es como una nueva vida, ¿no? Claro, te voy a preguntar algo que probablemente no sé si sea tan común. Hoy en día, bueno, pues hemos visto, vivimos ya en una sociedad bastante acelerada, con una tecnología obviamente mayor, va cambiando a lo largo de las generaciones y también, bueno, pues las situaciones que nos han pasado, el COVID y demás, la situación social ha cambiado bastante, no es como en otros tiempos donde estábamos acostumbrados que todavía tal vez nuestros papás, nuestros abuelitos tuvieran pues una familia grande. Ahora ya sucede que solamente quieren tener uno, dos hijos máximo o también existe esta otra parte que es hacia donde voy a dirigir mi pregunta de la maternidad. ¿Qué pasa también cuando a lo mejor las mujeres le tienen miedo a la maternidad? En este momento también se pueden acercar con un profesional y sobre todo desarrollar este tema. Sí, justo lo que te decía, ¿no? A veces ahorita por este ámbito, por esta parte que estamos viviendo de la mamá, bueno, la mujer en general, ¿no? La mujer empoderada, la mujer que... Entonces sí llega un punto en las mujeres solteras, antes de tener un bebé en el que pensamos, oye, pues tengo este estándar de mamá empoderada, de mamá que trabaja, de mamá que también atiende la casa, de mamá de todo. Tengo miedo de dejar mi vida a un lado, ¿verdad? Ajá, claramente. ¿Cómo voy a alcanzar ese? Y aparte, ser la persona que soy ahorita, porque también ese es un tema, dejar de ser la persona que eres, cuesta muchísimo. Y sí, en esta parte también podemos apoyar en eso. ¿Te parece, Nancy, si a continuación nos vamos a ver una siguiente cápsula y al regresar también la comentamos? Claro que sí. ¿Te has preguntado qué se siente un embarazo de cinco minutos? Acompáñame a la Jornada Nacional de Salud, aquí en la Jurisdicción Sanitaria número 3. El día de hoy llegamos a la Jurisdicción Sanitaria número 3 para conocer la labor de los promotores del programa de Servicios Amigables. Un programa totalmente gratuito, súper juvenil, con temas como prevención, concienciación de embarazos, plan de vida, educación sexual, infecciones de transmisión sexual y muchísimos temas de interés para los más jóvenes. Nosotros somos un programa que trabajamos con adolescentes de 10 a 19 años y nos enfocamos a la salud sexual y reproductiva. Trabajamos todo lo que es prevención de embarazo, plan de vida, higiene sexual, lo que es prevención de infecciones de transmisión sexual, habilidades para la vida, olones de la sexualidad. Y la verdad es que los temas están súper completos. Donde nos va enseñando cómo es que se va desarrollando un embarazo, desde los primeros meses, cómo son las primeras etapas del desarrollo del bebé. Imagínate cuánto se estira la piel y los órganos internos para poder soportar el peso de un bebé de nueve meses. Este es de los últimos meses, hablamos de unos siete u ocho, y finalmente ya en el noveno mes, en las últimas semanas de gestación, ya cuando el bebé está hasta incluso posicionado para poder llegar aquí al mundo. Es más, no solo te lo imagines, porque una de las actividades es hacer conciencia sobre la responsabilidad de crear un bebé en pareja y entender por lo que pasan todas las mamás. Y lo vamos a hacer con la finalidad de que ustedes sepan cómo se vive un embarazo, cuánto pesa, qué se siente en cuanto a la parte física, porque es el peso real de un embarazo de nueve meses. Y sobre todo cuando es adolescente, pues es todavía una situación muy compleja. Antes de iniciar me prepararon con una faja que simulaba los piececitos del bebé. Y aunque sonaba bastante tierno, sí me dolieron las costillas. Después me colocaron una panza con la que hasta podía sentir cómo se movía el bebé cuando saltabas. Bueno, ahora sí que vamos a hacer las actividades. A ver, pues qué tan complicado es movernos con esta panza. Primero para sentarte. Abrir los pies, sí es una de las partes. Y agacharte como si simularas abrocharte una agujeta. Con las dos manos. Un salto, aunque sea. Sí, es complicado. También correr es complicado correr con... Y es así como tener un bebé se convierte en una responsabilidad compartida. Son los servicios amigables de la Secretaría de Salud. Reportó para Expresa TV, Antonio Álvarez. Qué bonito es este mundo de la maternidad. Ahí estábamos viendo ya en la cápsula. Bueno, pues también ya los hombres en este caso, pues ya pueden tener la oportunidad, al menos por medio de estas actividades, de poder también, pues, saber lo que podría sentirse estar embarazados, ¿verdad? Sí. En este caso. Pero tienes una actividad importante que vamos a hacer junto con nuestros televidentes, con nuestro público allá en casa. Nancy, cuéntanos, por favor. Sí, justo es una parte en la que también involucramos justo al hombre en esta parte, porque es muy importante darnos cuenta qué es lo que nuestro esposo, nuestra pareja piensa de ser mamá. A veces ellos tienen una categoría diferente de ser mamá a la que nosotros tenemos. Entonces llega un choque de, oye, yo pensé que tú como papá tenías que hacer esto, y el yo pensé que tú como mamá tenías que hacer esto. Entonces sí es sentarte como a reflexionar con tu esposo y tener esa comunicación de, oye, para ti qué es ser papá y para mí qué es ser mamá e intercambiarlo, ¿no? Pues para mí papá significa que esté presente, que haga esto, que haga esto. Ah, ok, sí lo puedo cumplir, no lo puedo cumplir, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo, no? Y otra de las partes también importantes es que, por ejemplo, cuando tienes un proyecto o en algún trabajo, te piden algún proyecto, tienes que llegar a alguna meta o cumplir ciertas metas, ¿no? Como familia, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta común? Tú y yo como esposo, ¿qué meta tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Porque muchas veces tienen al hijo y estas preguntas, pues no nos las hacemos, ¿no? Incluso cuando somos como... Alta comunicación. Muchísima. Y cuando son novios o así, por ejemplo, también empieza ese tema. Desde ahí empieza como, oye, yo creo que a mí me gustaría ser un papá súper exigente. Ah, no, espérate, a mí no. Entonces, ¿cómo es que vamos a llegar a un acuerdo desde que andamos? Porque si no, ya después cuando tengamos al hijo ya presente, tú lo vas a querer educar de una manera a la que yo no estoy acostumbrada y, bueno, va a ser una serie de conflictos. Y sobre todo también, como lo decíamos, ¿no? Y es muy válido también, muy justo, hablarlo desde el noviazgo. Tal vez si ya se tiene una relación ya larga, ya duradera, una relación un poco más formal, pues también hasta platicar yo quiero hijos o no quiero hijos, ¿no? Porque tal vez, probablemente, pues en este caso el hombre podría decir, bueno, yo sí quiero, pero a lo mejor la mujer, pues se respeta bastante sus ideas, probablemente ella no quisiera y entonces, pues en algún momento por ahí pasa esta situación que dices, donde afecta totalmente a la pareja. Por eso la importancia de la comunicación. Quiero preguntarte otra cosa, Nancy, sobre todo ahorita que platicábamos y que te decía, bueno, ¿qué sucede cuando a veces también uno como mujer tiene este miedo a la maternidad? ¿Qué pasa también cuando el hombre tiene este miedo a la paternidad? A lo mejor ya va a llegar el bebé, ya tiene a su mujer, pues, esperando, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando a lo mejor decimos las mismas preguntas que nos hacemos nosotros como mujeres, el papá, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a salir adelante? Porque, pues, obviamente cambia todo. La situación social, la situación económica, familiar, etcétera. ¿Ellos también pueden acercarse al profesional de la salud? En este caso que decías, ¿hay que incluir al hombre? Sí, claro, totalmente. Y más por estas partes de miedos, ¿no? A veces no lo pueden, más bien ellos no lo pueden expresar tanto como tal vez nosotras en algún momento podemos expresar. ¿Saben qué? Me siento triste, me siento cansada de estar embarazada un poco. Y ellos no pueden decir, o no es tan expresable esta parte de decir. O no es tan común, ¿verdad? No es tan común, ajá. Y justo tener a un profesional de la salud con el que te puedas acercar y tener, te digo, esos 40, 50 minutos de decir, ¿sabes qué? Déjame desahogo de esta paternidad tan difícil que está siendo para mí. Porque lo que te decía de las expectativas, ellos también como papás puede que tengan una expectativa muy alta de, yo voy a ser el papá que va a estar presente, pero el trabajo no me está dejando. Pero, pues, no soy tan presente como creía que iba a estar. Y la cosa sí está difícil porque es el primer año, creo, es un poco como más de reconectar y volver a dejar que todo esté como estaba antes un poco. Claro, dicen por ahí, no nos enseñan a ser papás, pero ¿se puede uno preparar? Sí, claro, totalmente. Y es mejor justo tener información y estar preparado y con el conocimiento de que te llegue así de golpe sin saber qué es lo que la otra persona piensa, por ejemplo. Vamos a ir a ver un mito, Nancy. A ver, vamos a ponerlo por ahí en pantalla. Dice, ¿el posparto es solo la cuarentena? ¿Será verdadero o será falso, Nancy? Es totalmente falso, no solamente es la cuarentena. Justo el posparto es esta parte en la que la mujer se vuelve a sentir como antes de estar embarazada. Entonces, imagínate, no pueden ser 40 días en los que diga, listo, se me quitó la panza y 40 días para seguir como mi vida normal, ¿no? Entonces, orgánicamente es un año tu cuerpo tarda en otra vez reacomodar todos los órganos internamente. Mentalmente es el tiempo que tú quieras. No son 40 días de que en 40 días ya tienes que superhacer ejercicio, en 40 días tienes que hacer la mamá luchón, en 40 días no. Es como darte tu tiempo al tiempo que sea necesario. Y así como hay cambios emocionales, bueno, pues obviamente, como ya lo decías, también hay cambios físicos impresionantes, ¿verdad? El cuerpo se prepara. Totalmente. Y esta parte a veces es como un shock también para todas porque muchas que estamos viendo ahorita bloggers y Instagram y todo esto en el que te pasan una persona que después de tener un embarazo a los 15 días ya está como si nada. Y te frustras tú porque dices que yo no estoy así y yo no. Entonces, sí, también es una parte importante para las mamás que no nos pongamos estas metas tan, a veces inalcanzables y a veces como tan exigentes. Claro. Tenemos por ahí otro mito en pantalla para verlo. Dice ahí, ¿la depresión posparto tiene una única causa? No, totalmente no. Al final somos como un sistema, ¿no? O sea, no solamente constamos como de una cosa, sino son una serie de cosas. Lo que te platicaba también de la tribu, desde el embarazo y en el posparto también es importante tener como esa parte que te puede ayudar a salir adelante, una amiga con la que platicar o incluso un par de amigas o un grupo de amigas, igual mamás que están viviendo por la misma situación. Eso es súper importante también tomarlo en cuenta y si no, no, no nada más. Si hay factores que pueden determinar un poco, como por ejemplo lo que te decía, la depresión en el embarazo puede generar un poco depresión posparto, pero no es un único caso. De hecho, causa, causa como tal no existe todavía. Para identificar la depresión, en este caso posparto, ¿cómo podríamos identificarlo? ¿Algún tip que le pudieras dar también a las personas que nos están viendo en casa? Claro, justo lo del llanto, si es muy pausado, hay que tomar, muy continuo hay que tomar como precaución en eso. Ok, ¿te parece si vamos a una pausa, Nancy? Al regresar seguimos platicando acerca de este tema tan importante de la maternidad. Usted no se vaya, quédese con nosotros, esto es Bienestar. Hipocondriaco, ¿has sentido todos los síntomas de un embarazo, aunque la embarazada sea tu pareja? Te decimos que padeces al regresar. Hipocondriaco, ¿has sentido todos los síntomas de un embarazo, aunque la embarazada sea tu pareja? Seguramente padeces el síndrome de Co-Body, trastorno psicológico que provoca en algunos hombres síntomas similares a los del embarazo. No te asustes y vivan juntos esta etapa. Continuamos. Bienestar. Nancy, ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y ahorita que veíamos también esta parte, ¿te ha tocado a ti también en algún momento ver a alguna persona que sí, que tenga algunos síntomas probables de embarazo, pero en realidad no esté embarazada y probablemente también sea su cuestión de ser madre, a lo mejor este gusto, esto que está buscando? Sí, totalmente. Ha habido también casos en los que al contrario, no sienten nada. Y también esa parte es como, bueno, yo que ya estuve embarazada también digo, ¿cómo puede? Pero de verdad la mente es tan impresionante. Muy poderosa. Sí, súper poderosa que emite esa parte de, no, 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 no estoy embarazada. Y después se dan cuenta de que sí, en realidad estaban embarazadas. Claro, ¿te parece, Nancy? Si a continuación nos vamos a ver otro de nuestros mitos, a ver si es verdadero, si es falso, ¿qué tenemos por ahí en la pantalla? Dice, la depresión durante el embarazo no define el posparto, ¿verdadero o falso, Nancy? Sí, es falso totalmente, como te decía, son muchísimos factores los que afectan e incluso de estas herramientas que platicábamos hace rato, si es como darte cuenta tú, digo, estoy llorando todos los días como por una semana, entonces hay un foco rojo, pero también existen pruebas psicológicas que te pueden ayudar a eso. Entonces, por eso es importante como sí tomar en cuenta esta parte de la salud mental con profesionales para que ellos mismos te puedan decir y nosotros mismos también tomar en cuenta si ocupan algún tipo de medicamento, que por la lactancia también es cuestión de checarlo, referirlo o si sabes qué, con terapia, con ayuda y con todas estas herramientas de la tribu, de tu pareja, se puede hacer algún trabajo. ¿Es recomendable en este caso o también, bueno, en el caso de tu experiencia, que puedan tomar una terapia también en pareja? Sí, totalmente, ayudaría muchísimo. De hecho, como te digo, son como sistema totalmente y puede ser como en algún tiempo la embarazada o la que es mamá, en un tiempo el papá y en un tiempo en conjunto también, como para poder ver todo el panorama completo de la familia. Vamos a ver por ahí otro mito que tenemos en pantalla para sacarnos de la duda si es verdadero o falso. Dice, ¿perinatal solo se concentra en el embarazo? No, totalmente falso. El psicólogo perinatal no solo se concentra como en el embarazo, sino en esta parte también del posparto, del parto incluso, muchísimas veces, porque el parto a veces llega a generar un trauma también en las embarazadas o incluso antes del embarazo te puede dar ansiedad por esta parte del parto. Entonces, sí es como muy en conjunto en la maternidad, no nada más en una etapa solamente. Ahorita que tocas ese tema específicamente, ¿qué pasa cuando le tenemos miedo? Van pasando los meses, obviamente, y entonces ya se va acercando el momento del parto. ¿Cómo trabajas con la futura mamá en este caso? Ajá, por ejemplo, puede ser por medio de actividades que justo también tengo durante la terapia y también con parte de visualización, cómo te visualizas tu parto, cómo es lo que quieres preparar, lo que claro que a veces no llega como esperamos, pero también esta parte de cómo me voy a organizar. Justo, y es súper interesante que en las embarazadas llega un punto que es como hasta una etapa de esta parte en la que queremos arreglar el nido, se le llama, ¿no? Entonces, quieres arreglar que todo esté bien, quieres tener la maleta del embarazo, del parto y todo eso. Entonces, sí es hasta como biológicamente algo que pasa a querer estar como preparadas para ese momento especial. Claro. Hay riesgos, Nancy, en este caso también, obviamente, pues cuando se tiene un embarazo a temprana edad. Sí, y es importante también conocerlo como con tu ginecólogo, también estar muy de la mano con esta parte del ginecólogo en el embarazo a temprana edad. ¿Te parece si vamos a ver al experto que justamente el doctor de la Casa del Bienestar nos habla acerca de este tema? Vamos a verlo y lo comentamos al regresar. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José López, el doctor Pepe. Estamos el día de hoy en el comedor del bienestar. Ahora, vamos a hablar de maternidad, sobre todo de pacientes jóvenes, pacientes primerizas, pacientes primigestas. Y muchas veces, pues, no sé, la más chiquita que me ha tocado es una señora, señora de 13 años. Es una situación riesgosa para ella por su edad, por su edad ósea, por su pelvis, por su peso de 40 kilos, por todo. Los riesgos que puede tener, la debilidad que pueden desencadenar ese tipo de pacientes. Al ser una niña, las pacientes delgadas, jóvenes, siempre tienen la presión baja. Con la progesterona del embarazo, que es la hormona que produce la placenta, esa hormona te baja más la presión. Pues eso puede ser causa de que te sientas mal siempre, de que no tengas fuerzas, de que en tu embarazo, sí, sí, ya conforme pase el embarazo, que en tu embarazo te sientas débil, con sueños siempre, sin ganas de hacer nada. Las pacientes pueden, pues, por el esfuerzo, empezar con dolor de espalda, más kilos de más, sí, van a empezar a cargar más peso con su columna, conforme pase el tiempo del embarazo, y van a empezar con dolores de espalda también. Si son pacientes con sobrepeso o con obesidad, les puede subir la presión también. He visto preeclampsia, hipertensión en el embarazo, hipertensión gestacional y preeclampsia, que son las enfermedades propias de la hipertensión en el embarazo. Si eres una mamá primeriza, muy joven, pues, felicidades. Es una bronca tener bebés, la verdad, sí, son lo mejor del mundo, pero es una bronca. Los vas a disfrutar mucho, disfruta la etapa. Muy bien, pues, terminamos. Saludos, nos vemos en la próxima cápsula. Bueno, pues, ahí veíamos ya a nuestro experto, pero en este caso, Nancy, tú desde tu experiencia, tú como psicóloga, qué sucede, cómo se trabaja con una persona que, planeado o no planeado, va a ser mamá muy joven. Sí, ahorita que veíamos eso, sí me entraba como el pensar que hay veces que, por ejemplo, ellas están pasando justo por la adolescencia, que también es un cambio hormonal impresionante, y luego súmale este cambio hormonal también. Entonces, sí es como una confusión, supongo, para esas mamás jóvenes. Y creo que lo más importante justo también es acercarse a estos expertos que puedes tener como a la mano, porque te pueden dar las herramientas. Una de las herramientas que creo que es muy importante es ver el apoyo, ver la red de apoyo que tiene esa persona, porque de verdad la red de apoyo te puede ayudar justo en el momento en el que tú te sientes mal. No necesariamente tiene que ser a veces la familia, creemos, o estamos muy casados con este tema de que nuestra familia va a ser nuestra principal red de apoyo, y a veces por circunstancias, pues, no lo es. Pero entonces hay que buscar quién sí es tu red de apoyo, quién sí va a apoyar a esa persona, quién sí va a apoyar a esa adolescente con estos cambios, porque a veces ni siquiera, pues, es la persona, la pareja, ¿no? Entonces, quiénes sí van a estar, incluso puede ser amigas, pero también hay que tener esas herramientas fuertes y tener hasta incluso un grupo de apoyo con esas, por ejemplo, con las amigas, y tú como psicóloga dialogar cómo van a estar con ella en el momento en el que ella las necesite. No sé, son como actividades que se pueden hacer con una persona que es mamá a temprana edad. Si nos vamos, ahora sí que al otro lado de la cara de la moneda, ¿qué pasa también cuando uno, bueno, pues, va aumentando su edad? Obviamente, nosotros como mujeres tenemos un reloj biológico, y sucede también esta parte en la que a veces se tiene este miedo de decir, híjole, ¿qué sucede? Tal vez no tengo una pareja en este momento, pero va pasando también el tiempo, quiero ser mamá. Y también se pueden acercar, en este caso contigo, para platicar acerca de este tema, para que también tú las orientes, o los orientes en este caso, de decir, pues, ya va pasando el tiempo, todavía no sabemos, no vivimos esta etapa de la maternidad, pero no hay que tener miedo. Sí, claro, y es que justo como lo platicábamos hace rato, creo que la salud mental no se le ha dado la importancia que merece, y en esta parte de la salud mental puedes trabajar con la persona también desde esa parte de, ¿qué quiero yo para mi vida? Porque a veces te puedes dar cuenta en terapia que no quieres tener hijos, o tú pensaste que no ibas a querer tener hijos, y en realidad sí quieres tener hijos. Entonces, sí, por eso es importante buscar terapia en cualquier momento de la vida, y más si tienes como estas partes de cuestionamientos, si quiero, no quiero, ya tengo una pareja estable, y no sé si quiero incluso, o no tengo una pareja estable, pero todavía no sé si quiero. Entonces, sí es como mucho de autoconocimiento. Es muchísimo autoconocimiento el que creo que te puede ayudar como para saber qué camino quieres tomar. O sea, en este caso podríamos decir que tenemos que buscar la raíz del por qué. A lo mejor probablemente yo no quiero tener hijos, pero me puedo acercar a un profesional de la salud, y en este caso vamos a desmenuzar ya una serie de cosas que nosotros traemos cargando a veces en nuestra vida, y ahí va a salir el por qué no quiero, o a lo mejor como dices tú, bueno, tal vez yo pensé todo el tiempo que no quería, pero ya conocí el por qué, ya me estoy conociendo también a mí misma, y entonces ahora puedo decidir si sí, tal vez probablemente en algún momento puedo ser mamá. Sí, claro, y la verdad es que nunca es tarde, porque hay veces que te diste cuenta que no quería ser mamá, y pasó este tipo de embarazos, en los que de repente llega, bueno, pero después qué pasa, pues vas con un experto y te puede decir, ¿sabes qué? A ver, vamos a ver la raíz, tal vez sí querías ser mamá, pero por algo te casaste con la idea de que no. Entonces es como volver a redescubrir también una parte que tú no sabías como de ti misma, y más que todo también como para tú tener lo mismo, unas herramientas que te puedan ayudar en algún momento que vayas como entrar en crisis o algo así, te pueden ayudar, saber cómo conocernos a nosotros mismos, pues eso nos da muchísima ventaja. Claro. Nancy, probablemente es una cuestión personal, pero no sé, dentro de tu experiencia, tú como psicóloga, obviamente, ¿qué le podrías decir a todas las personas? ¿Es necesario para ser mamá tener una pareja? No, totalmente no, no es necesario si tú no lo quieres, y justo esta parte, hay una parte de la maternidad en la que sí es muy pregunto, o sea, te tienes que cuestionar a ti misma, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Y qué es lo que yo necesito como persona? No, ¿qué necesito por lo que dice la sociedad? Ni, ¿qué necesito por lo que dicen las redes sociales? Ni, ¿qué necesito porque mi amiga necesita eso? No, ¿qué necesito yo? Y en verdad, darte ese tiempo como para hacer ritospección. No ver a los demás, no compararnos con las demás personas. Sí, totalmente, porque de verdad es que la comparación, o sea, siendo mamá, no siendo mamá, eso llega a un punto de quiebre impresionante en las comparaciones que puedes hacer. Claro, todavía existe lamentablemente, Nancy, esta cuestión en la sociedad donde, como decíamos, uno primeramente, bueno, pues ya estás más grande, ¿qué están pasando por ahí? ¿No han llegado los hijos? ¿No te has casado? ¿O cómo vas a tener un hijo fuera del matrimonio, verdad? Todavía están estos cuestionamientos un poco retrógradas dentro de esta sociedad que aunque vamos avanzando, vamos con estos cambios de la tecnología, ¿todavía ocurren hoy en día? Sí, no, totalmente. Y también pasa mucho que esa mentalidad no nos deja a nosotros mismos avanzar, lo que te decía, ¿no? Te quedas con esa mentalidad de, ¿por qué no estoy teniendo hijos? Y entonces, ¿sí los tengo que tener? Es como complicado también eso. Claro, hay que prepararnos sobre todo para este tema también de en algún momento, bueno, si buscamos ser mamás, también, pues, comer saludable, estar preparadas, como decíamos, tanto mentalmente como físicamente. Por eso, a continuación, nos vamos también a ver a otro de nuestros expertos aquí en la Casa del Bienestar. Vamos con nuestro nutriólogo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Urbina, soy nutriólogo y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de alimentos para evitar lo que viene siendo la descalcificación. Obviamente, al hablar de esto, pues, pensaríamos en alimentos ricos en calcio, ¿no? Por ejemplo, lo que son todo tipo de lácteos, como leche, quesos, yogurt, entre otras variantes de este tipo de alimentos. Sin embargo, este consumo de calcio, pues, no es suficiente para evitar, como tal, una descalcificación. Para que haya una correcta absorción de calcio, se requiere también, por ejemplo, otro tipo de nutrientes como vitamina D y vitamina K. Hay algunos alimentos, como la naturaleza, pues, es muy sabia, nos los da todos en un alimento. Por ejemplo, la leche contiene calcio y vitamina D. Gracias a eso, pues, el calcio se absorbe de una mejor manera. Otro tipo de alimento que contiene una gran cantidad de calcio y vitamina D son, por ejemplo, las sardinas. Si ustedes se fijan, cuando hablen una latita de sardinas o han consumido este alimento, parece que tuviera como su esqueletito ahí, ¿no? Pues, todo eso es una gran cantidad de calcio. Es muy importante también su consumo y también tiene una gran cantidad de vitamina D. Ahora, nuestra principal fuente de vitamina D es la luz solar, ¿sí? La luz solar. Con asolarnos nosotros entre 15 a 20 minutos al día en periodos, por ejemplo, de 9 de la mañana a 10, 10 y media de la mañana o ya por la tarde entre 4 y 5, ya que el sol, pues, no te quema literalmente como un sol de mediodía, va a ser suficiente para que nosotros sinteticemos suficiente vitamina D que, como les repito, ayudará a la absorción de calcio. Si no hay vitamina D, no hay una absorción adecuada de calcio. Mientras nuestra masa muscular sea menor, obviamente el hueso está muchísimo más propenso a padecer diferentes enfermedades. Entonces, una descalcificación también se puede llevar por no tener suficiente masa muscular. Entonces, ¿qué es lo más ideal? Pues, aumentar nuestra masa muscular. De esa manera, tendremos una mayor salud ósea y también el impacto que pudiera llegar a tener nuestros huesos. Por ejemplo, los mejores ejercicios, pues, son aquellos en los que para nuestra salud ósea, en general, son aquellos que tienen algún impacto. Por ejemplo, correr ocasionalmente, caminar. Simplemente, si los hacemos, tratar de juntarlos con otro tipo de actividad física que promuevan una mayor calcificación. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a nuestro experto por ahí que tuvimos al nutriólogo. Y sobre todo, ya lo decíamos, Nancy, para tener una buena salud mental también hay que estar bien alimentadas, obviamente, ¿verdad? Sí, totalmente. Y justo como lo decía del sol, la verdad es que pensamos o damos por hecho muchas cosas. Y una de esas es como esta parte del sol, de verdad, que, por ejemplo, en pacientes depresivos es muy importante también tomar esos minutos de sol porque te generan vitamina D que no la puedes encontrar en ningún otro alimento y así. ¿Algún otro consejo, algún otro tip antes de irnos a nuestra siguiente pausa que le puedas dar tal vez a las mamás? Como dices, que en estos momentos, pues, están pasando por una etapa un poco complicada entendiendo estos cambios hormonales, entendiendo los cambios físicos, mentales y demás. Creo que importantísimo también lo que decía justo el experto, el ejercicio, aunque sea ir a caminar, despeja muchísimo la mente y a veces creemos o pues solamente sabemos que estás cansada, ¿no? Que está cansada del embarazo a la persona, pero no por eso como dejar ese tiempo porque aparte puede ser un tiempo como para uno mismo. Entonces puede ser como regalarte esos minutitos como para caminar, para reflexionar de lo que está pasando, para saber cómo me estoy sintiendo y al mismo tiempo, pues, el sol y todos los demás consecuencias que puede tener buenas. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Quédese con nosotros. Estamos aquí con la psicóloga Nancy Rico. Ella nos está hablando acerca de la maternidad, así que no se vaya porque al regresar vamos a seguir hablando acerca de este tema tan interesante. Mito o realidad. ¿No es bueno dejar que el bebé duerma mientras es amamantado? Te lo decimos al regresar. Mito o realidad. ¿No es bueno dejar que el bebé duerma mientras es amamantado? ¡Falso! Es totalmente normal que los bebés se queden dormidos mientras comen. Después de todo, la mayoría de estos se despiertan varias veces durante la noche. ¡Continuamos! Ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por continuar con nosotros, Nancy. Y referente a este mito que veíamos, me gustaría también preguntarte. Ya hablamos acerca del miedo a la maternidad. Ya hablamos de los cambios físicos y demás. ¿Qué sucede cuando tenemos tanto miedo? Ya cuando en este caso ya está el bebé, que tenemos tanto miedo justo a estas cosas. ¿Qué pasa con el bebé? Tenemos que estar cerca del bebé todo el tiempo. Hay gente que compra estos aparatitos que se dejan ahí en el cuarto del bebé, no justamente para estarlo escuchando todo el tiempo. Que la mamá no se quiere despegar de él, que ni siquiera confía a lo mejor en la abuelita, en el abuelito, ni en su propio marido. ¿Qué sucede en estos casos? Sí, fíjate que también es como todo un tema, todas estas cosas, porque sí genera como una ansiedad en las mamás muchísimo. Pero hay algo que también les digo a las mamás, que si como mamá no aprendes a soltar, está muy difícil que puedas tener como una maternidad sana. Porque sí es esta parte de querer agarrar todo, querer agarrar que el bebé esté bien, la lactancia materna, los pañales, todo quieres que esté bien y algo se te va a salir del control eventualmente. Entonces, sí es como importante tener en cuenta esta parte de soltar, de aprender a soltar. Y creo que también desde el embarazo, es curioso cómo desde el embarazo nuestro cuerpo nos va diciendo, suelta, porque ya no depende de ti lo que esté pasando contigo, ya está dependiendo de alguien más. Entonces, desde esa parte es como soltar. A veces, por ejemplo, muchas mamás se frustran por este cambio trandrástrico, de que estaba súper delgada antes de estar embarazada, y cuando estoy embarazada empiezo a engordar y les causa conflicto. Eso suelta, es soltar el control y dejar que pase, porque al final también como mamá, recordar que todos son etapas, que en algún momento la lactancia se va a terminar, en algún momento el embarazo, aunque a veces hay meses en que parece eterno, hay meses en los que crees que no va a terminar eso, pero termina, la lactancia termina, el tener que estarlo checando en el monitor este que platicas termina, todo eso va terminando. Entonces, sí es como recordar que son etapas. Hay también alguna recomendación, porque como decíamos, bueno, pues todo esto son temas personales, cada quien es diferente, cada quien pues lo hace a su manera y es totalmente válido, pero ustedes como expertos, ¿tienen alguna recomendación para las mamás que en estos casos quieren tener más familia, no solamente un hijo? Pero me refiero en cuanto al tiempo, a lo mejor muchas veces se tiene un hijo y al año ya se está teniendo el siguiente y probablemente al año el otro. ¿Esto es recomendable o debe de haber un poco más de espacio, sobre todo para disfrutar nuestra maternidad y también a nuestros hijos? Sí, y en el caso de eso, que a veces es muy pronto, también tiene que ver esta parte de nosotros como pareja que queremos. Muchas veces se quiere disfrutar nada más el primer hijo hasta los cinco, tres años, cuatro años y entonces ahora sí estamos preparados. O hay unos que dicen, no sabes qué, es que, pero, volvemos, no pensar por lo que nos dijo el amigo, porque nos vemos en redes sociales, sino más bien a nuestro tiempo y nosotros como familia, ¿qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo mejor para ti como esposo y para mí como esposa? ¿Sería recomendable tener otro hijo tan pronto? No, ¿sabes qué? Necesitamos reajustarnos y después lo pensaremos. Ah, ok. O, ¿sabes qué? No, sí, hay que tenerlos pronto, porque yo también siento que justo la edad me está ganando o justo el trabajo necesito tenerlos ya ahorita para después poder disfrutarlos. Es cuestión como de cada uno, pero sí es cosa de analizarlo y de pensarlo y no nada más porque escuché, porque pasa mucho, ¿no? Que escuchamos que incluso a mí también me dicen, ¿para cuándo el siguiente? Y yo, a ver, si para ti funcionó, que el siguiente es en un año, qué padre, para mí tal vez no va a funcionar eso. Es depende de cada familia y de cada persona. Claro, ahorita que tocabas el tema de las redes sociales, de la tecnología y demás, como decimos, ha avanzado tanto, no son los mismos tiempos de nuestros abuelitos, que en estos casos no había nada de tecnología y demás. Desde tu punto de vista, ¿esta evolución que se ha tenido ha sido favorable o también ha perjudicado? Creo que de las dos. Lo podemos ocupar para cosas muy buenas, como para expresarnos también en esa parte y también para cosas muy malas, como te digo, para compararnos. Entonces, sí es como dependiendo cómo se tome eso. Vamos a ver a continuación a nuestra psicóloga. Ella va a reaccionar. Algunos de los TikToks, obviamente, hablando acerca de esta salud mental tan importante. Vamos a verla y regresamos con más a seguir hablando de este tema de la maternidad. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en este espacio de bienestar. Vamos a hablar hoy del tema, bueno, en este espacio de confianza, que es maternidad. Vamos a reaccionar a algunos TikToks. Vamos a ir ahí haciendo algunas intervenciones. Vamos con el primer TikTok. Ay, bueno, qué difícil, pero qué real TikTok, ¿no? Los primeros meses sin dormir, claro, y si es mamá primeriza, aún más difícil, ¿no? Aquí, en cambio, bueno, hablando de roles, si cuenta con una pareja la chica y el bebé con un papá ahí presente, sí sería importante que se le ayude algunas noches, porque sí debe ser muy difícil y es muy difícil para la persona. El bebé demanda bastante tiempo y bastante energía. Pues, si hay la forma de ayudarle, creo que sería importante. Y también tú, como mujer, que sepas que es solo una temporada y que esto va a pasar. Ok, bueno, sí, el desorden, ¿no? Y que sea gritona y todo esto. Bueno, aquí es importante, como mamá, que sí vengas al... Sé que hay muchísimos roles que cumplir y que no es fácil, como lo dice este TikTok. Sin embargo, también que sí hagas un poco de conciencia de cómo te comunicas. A veces también las mamás que ya tienen algunos otros hijos, si viene el segundo o el tercer hijo, están en un nivel de estrés grave. Que haya roles para que cada quien recoja algún espacio y no sea solamente tú. Si no cuentas con personas, que tomes tus tiempos para que no alteres tu estrés y tu salud mental. No siempre tienes que ser fuerte, no todas tenemos que ser la mujer maravilla en esta vida. No, hay que permitirnos y hay que validar nuestras emociones. Si quieres llorar, hazlo. Si quieres enojarte, enójate. Toma tu espacio y vuelve a tus actividades. Sin embargo, valida tu emoción y valida también que este rol de ser mamá no es fácil. Si puedes resolverlo, resuélvelo. Y si no, tómalo con calma. Entonces, ok. Bueno, nos quedamos con esto. Este tema de maternidad, muy importante. Continuamos con más información. Que tengan buena tarde. Nancy, me gustaría quedarme un poquito con este último TikTok que estuvimos viendo por aquí en esta cápsula. El ser mamá no significa que seamos súper heroínas, que no tengamos el derecho a llorar, también a cansarnos, a estar en algún momento fastidiadas de todo. No quiere decir que ya no querramos a nuestros hijos, no quiere decir que ya vamos a tirar la toalla y los vamos a abandonar por ahí. Pero también se vale, se vale en ese momento darnos un espacio para nosotros, las otras mismas. Y sobre todo, pues también decir, denme, denme un poquito de tiempo. Sí, no, totalmente. Y fíjate que llega como muchísimo a consulta esta parte. O sea, que cuando yo les expreso, oye, está bien que digas que no estás tan a gusto o que estás un poco fastidiada de la maternidad. Está bien, lo puedes decir aquí. Y literal parece que se sueltan porque sí es como, ok, aquí no me van a juzgar si digo que no está tan padre esta parte, que no es tan bonito. Como te decía, romantizamos muchísimo. Y en general nosotras también las mujeres, ¿no? O sea, también les damos como esta parte de es bien bonito ser mamá. Oye, espérate, sí es bonito. Pero también hay una parte muy pesada. También hay una parte desgastante. Y desgastante en esta parte también como de nuestra salud mental. O sea, desgastante como propiamente, ¿no? Claro, y sobre todo, bueno, pues como decimos, también está también todavía lamentablemente esta parte de la sociedad donde nos juzga, donde dice, ¿pero por qué? ¿Por qué se siente así? Si la maternidad es lo más bonito que le puede pasar a una mujer, pues no, no se vale que se tire la toalla. Al contrario, como decimos también este empoderamiento, pues tiene que, es mujer, pues tiene que salir adelante. Y no, en realidad, pues es válido darnos nuestro tiempo y darnos también nuestro tiempo con un experto, como decimos, con un profesional de la salud al que podemos acudir, con el que podemos platicar, podemos desahogarnos. Y bueno, pues todas estas cosas que pasan ahí en el consultorio, se quedan en el consultorio. Sí, totalmente. Eso sí es súper cierto. Si bien a veces, como te decía, puedes incluir un poco a la pareja, pero no necesariamente tienes que expresar. Y justo es esta parte también decirle a la mamá, o sea, lo que quieras que se diga cuando esté tu pareja, se puede decir, y lo que no, está bien. Claro. Hay otro tema, Nancy, totalmente, bueno, nos vamos a ir al lado opuesto, pero que al final de cuentas también tiene que ver con la maternidad. Las decisiones que a veces se toman en cuanto a dar al bebé en adopción, en cuanto también a rentar el vientre, ¿no? Hoy en día ya son de las cosas más comunes, como decimos, las cosas van cambiando en la sociedad, pero para esto también, pues, obviamente hay un tema legal. Por eso nos vamos a continuación a ver a nuestra experta, la jurista. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la sala de bienestar. Yo soy la licenciada María Guadalupe Villanueva de Anda y el día de hoy vamos a hablar de la gestación subrogada. Es un tema polémico que está dando de mucho de qué hablar. Internacionalmente, pues, ya está regulado, ¿no? En diversos países, pues, es el pan de muchos progenitores. Y sí, de todo también es la salida para todos aquellos matrimonios que no pueden tener un hijo, ya sea por una situación de salud. Pues, ¿qué es eso de la subrogación? Pues, es prácticamente el que tú alquiles o el que prestes tu vientre para la gestación de un bebé. Pero al término de toda esta gestación, tú debes entregar al bebé a los terceros, a quienes te hayan contratado. Porque, ojo, tienes que haber celebrado un contrato. ¿Qué creen que aquí en México sí existen estados donde se contempla la gestación subrogada? Tenemos a Tabasco y a Sinaloa, que son los estados que sí tienen regulado esta figura. Entonces, pues, aquí básicamente se ha convertido también en, tal vez, en una salida alterna para todas aquellas mujeres que no tienen alguna, pues, algún modo de vivir. O lo utilizan más bien como un modo de vivir. La Suprema Corte de Plano se lavó las manos y dijo, ¿sabe qué? Pues, yo no puedo coartar el derecho de la mujer, porque conformidad al artículo primero y cuarto de la Constitución, pues, la mujer tiene el derecho de elegir cuántos hijos quiera tener. Y entonces, le tira toda la responsabilidad a los estados. Que los estados son los obligados de regular esa situación en relación a la gestación subrogada. Entonces, ahorita, todos los estados, a excepción de Tabasco y Sinaloa, pues, sí es un delito. Pero en esos estados estamos hablando que es lícito. Pues, ahora sí que no es que estemos a favor o en contra, pero lamentablemente es que nos tenemos que adecuar al día a día de lo que se está viviendo en la sociedad. Pues, muchísimas gracias. Un tema muy debatido. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Ya lo dijo la jurista también, ¿sí? Un tema bastante controversial, ¿no, Nancy? Sí, totalmente. Y la verdad es que justo no sabía de estos dos estados. Y está súper interesante también ese tema, porque al final te digo, también tenemos que aceptar que a veces, aunque estés embarazada, no necesariamente es lo que tú querías. Y si no va a ser necesariamente algo que te haga bien, también hay que pensar en otras posibilidades. Claro. Nancy, estamos ya casi a punto de despedirnos, pero me gustaría que nos compartieras también dónde puede buscarte la gente, dónde pueden comunicarse sobre todo también, y en qué momento es el adecuado para acercarnos con un profesional de la salud. Ok, pues, justo en el momento indicado es cuando te lo estás preguntando. O sea, cuando tú ya te cuestionas, ¿será bueno que vaya? O cuando te genera eso, eso es por algo. Ahí es. Entonces, ahí es donde tienes que ver. Dependiendo de qué, también justo tienen que checar mucho esta parte de, hay psicólogos para todo incluso, o sea, tanto ahí como para niños, para ahorita justo la maternidad, para adolescentes. Sí checar bien con quién, es como con un doctor, igual que con un doctor, ¿no? O sea, con especialidades. Con especialidades. Entonces, sí checarlas bien. Ahí me gustaría que nos compartieras, tenemos ya en pantalla, bueno, pues, algunos de tus contactos, pero sobre todo también para que le digas a la gente y que también, pues, te pongas a sus órdenes. Sí, claro que sí, ahí está ese, pues, su número de celular, puede ser WhatsApp. Normalmente yo doy mis consultas en línea por este tema justo que es mamá, que son mamás, entonces les conviene un poquito más, ¿sabes qué? Y a la hora que yo pueda, ¿sabes qué? Necesito que en esta hora, si puedes, y yo casi siempre estoy como disponible para esa parte. Y también recordarles que, pues, al final es un servicio y que tienen que estar como, como muy, las personas que las atiendan también en esta parte, no intentar como abusar de ese servicio. Claro, entonces, bueno, afortunadamente tienes esa accesibilidad también para todas las mamás, que probablemente casi la mayoría siempre están sumamente ocupadas. Entonces, bueno, pues, también ahí para que usted lo tome en cuenta, para que le mande un mensajito y ahí estará también Nancy apoyándolos en este caso. Antes de despedirnos, Nancy, me gustaría que nos compartieras algún otro tip para las futuras mamás, para también las personas que están pensando en tener una familia. Sí, y es justo el tip más recomendable que les puedo decir y literal el mantra de mamás es todos son etapas. De verdad, desde que estás embarazada, recuerda que todos son etapas. Entonces, recuerda que este momento va a pasar, disfrútalo, gózalo, llóralo, enójate también, pero todo va a pasar. Entonces, sí, todos son etapas y hay que aprender a soltar. ¿Cómo has vivido tú la maternidad? Yo, así como te lo dije ahorita, feliz, a veces triste, a veces enojada, a veces muy bonito, a veces es desesperante, pero vivirlo es lo mejor que puedes hacer. Por supuesto, como decíamos, bueno, pues es un tema bastante personal, pero es una etapa recomendable, ¿no? Es una etapa que, como tú dices, pues yo creo que como mujer tenemos esta dicha, esta fortuna de que tenemos esta parte también de conocerlo, de cómo se vive y, bueno, pues toda una experiencia, traer vida al mundo. Sí, totalmente. Súper recomendable si lo quieren. Claro. Pues, ¿qué te parece si a continuación nos vamos a despedir con esta siguiente frase para que también, pues todas las personas se queden con estos tips, con estos consejos que nos ha compartido Nancy? El camino para encontrarte no es fácil, pero vale la pena cuando ves el resultado. Psicóloga Nancy Rico. Bueno, pues ahí estuvo la frase del día, Nancy, muchísimas gracias por habernos acompañado y algo más que le gustes también decir a nuestro público el día de hoy referente a este tema. Sí, que disfruten, como te decía, disfruten todo y todas las etapas, porque pues no, hay momentos que de plano sí, no se repiten, aunque vuelvas a tener otro hijo, es totalmente diferente, entonces es vivir todas las etapas en cada uno de tus embarazos. Y sobre todo, pues también recordarles lo que hablábamos al principio, ¿no?, de este programa, que exista todavía esta cultura, esta, sí, pues esta cultura sobre todo de asistir al psicólogo en el momento en el que sea. A lo mejor en este caso estamos hablando específicamente del tema de la maternidad, pero cuando nos sentimos mal, cuando tenemos algún problema de ansiedad, de depresión, de otros factores que también dentro de nuestra vida, pues probablemente nos están por ahí haciendo ruido, es el momento en el que podemos asistir, que no nos fijemos en otras personas y alguien dice, a mí no me ha funcionado, yo ha sido mi peor experiencia, no, yo no te lo recomiendo. O también a veces pasa hasta en la familia, pues, ¿qué estás loco o qué sucede, no? Entonces, dejarnos a un lado todos estos mitos, todas estas cuestiones que a veces nos ponemos a ver afuera, pero no nos ponemos a pensar también en lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros nos hace bien. Entonces, que se quede afuera este mito, porque todavía es un tabú a veces salir al psicólogo. Sí, totalmente, y también, no porque tengas una mala experiencia con un psicólogo, quiere decir que todos somos así, porque de verdad, incluso a mí en terapias a veces me ha pasado que yo también digo, no, con este no vuelvo, pero pues por eso hay más personas, pueden buscar. Es un gusto haberte recibido en esta Casa del Bienestar, Nancy, gracias por habernos acompañado y sobre todo, muchísimas gracias a usted también por habernos acompañado en una emisión más de Bienestar. Ya sabe, aquí estamos platicando con todos los expertos, también escríbanos por medio de nuestra página ahí en Expresa TV, qué le gustaría que estuviéramos platicando, que sobre todo, qué tema le gustaría que estuviéramos abordando, así que ahí escuchamos todas sus opiniones y estamos también leyéndolas. Yo soy Berenice Maldonado, como siempre, un gusto y un placer, nos vemos en una emisión más de Bienestar. ¡Gracias!